150 deportistas aficionados de la Comuna 2 de la capital del Meta fueron sensibilizados por la Secretaría de la Mujer de Villavicencio con la intención de generar espacios libres de violencia de género. La finalidad es también llegar a los escenarios deportivos y poder demostrar que desde acá también podemos hacer paz y convivencia entre los diferentes sexos. La actividad se desarrolló atendiendo al llamado a la comunidad quienes vieron la importancia de empoderar a las mujeres en el espacio deportivo. Definitivamente el fútbol es sin importar el género y todo es que le guste el deporte. Dentro de la actividad se promovió la importancia de la sororidad que significa la solidaridad entre las mujeres.